Dijo el Señor a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca siete veces al día contra ti Y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento, perdónalo Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Él respondió Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza Y dijeran a esa morera que está ahí Arráncate de raíz y plántate en el mar Ella les obedecería Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor Para arar o cuidar el ganado Cuando éste regresa del campo ¿Acaso le dirá Ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien Prepárame la cena Y recógete la túnica para servirme Hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después Deberá mostrarse agradecido con el servidor Porque hizo lo que se le mandó Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les mande Digan Somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una enseñanza a la de Jesús en el día de hoy Que genera en el corazón de sus discípulos Una inquietud profunda Los apóstoles Ante la enseñanza de Jesús Le piden Aumentanos la fe ¿Y qué es lo que les ha enseñado El Señor Jesús? Que deben perdonar Una y otra vez Deben perdonar Al hermano arrepentido El perdón Es la prueba del nueve De la vida cristiana Y lo cierto es que El creyente Cuando escucha Esta exigencia De la palabra de Dios Siente La distancia que existe Entre lo que tiene en su corazón Y lo que el Padre espera de él Por eso es que Los discípulos y apóstoles Enfrentados Al mandamiento del perdón Sienten que No les alcanzan Sus fuerzas Que necesitan Un don especial De la gracia de Dios Aumentanos la fe Si no nos aumentas la fe No vamos a poder Perdonar A nuestros hermanos Es extraordinario Porque En el mensaje de Cristo Es más fácil Mover Una morera de su lugar Y plantarla En las aguas Que cambiar El corazón Del hombre Pero es posible Cambiar nuestro corazón Es posible Tener Un corazón Nuevo Cristo Hace Nuevo Nuestro corazón Y Cristo Nos pide Que amemos No con nuestro Pobre corazón Que en una Expresión Bíblica Podríamos llamar Un corazón De piedra Sino que nos pide Que amemos Con su corazón Y por eso El salmo Que hoy Proclamábamos Sobre todo La antífona Con la cual Nos uníamos A la proclamación Del salmo Ojalá Hoy Escuchen La voz Del Señor Es tan importante Esta antífona Es tan importante Este salmo Que la iglesia Todos los días Inicia Su ciclo Litúrgico Diario La oración Comienza Para la iglesia Litúrgicamente Con este salmo Es lo que llamamos Los que rezamos La liturgia De las horas El salmo Del invitatorio Ojalá Hoy Escuchen La voz Del Señor Porque sabe Nuestra madre La iglesia Que escuchar La voz Del Señor No es Simplemente Un acto Físico auditivo Escuchar La voz Del Señor Es abrir El corazón A la palabra Que viene A nosotros Y si nosotros Abrimos Nuestro corazón A la palabra Acontece Algo Extraordinario Lo dice El apóstol Juan En el comienzo De su evangelio Cuando Hablando Del rechazo De algunos A la palabra Que Dios Envía Al mundo Nos dice También Que A quienes La recibimos Nos da El poder De llegar A ser Hijos De Dios Escuchar La voz Del Señor Es permitirle A Dios Que nos transforme De tal manera Que haga Del amor Y del perdón Nuestra forma Habitual De vida La maravilla De la exigencia De Cristo Es que no nos pone Una meta Que supera Que supera Nuestras fuerzas Porque de alguna manera Él nos levanta Hacia Esa Barra Él nos levanta Hacia esa Barra Para permitirnos Dar un paso Y pasar hacia allá Pasar hacia su lado Convertirnos En presencia Suya Que es presencia De amor Y de perdón El cristiano Debe ser Siempre Alguien Que vive En el amor Y en el perdón Pero Tenemos que aumentar Nuestra fe Y para eso Tenemos que escuchar Hoy la palabra De Dios Ojalá Hoy escuchen La voz del Señor Pero además Tenemos el regalo Maravilloso De la Eucaristía Hoy La oración Con la que Concluiremos La Eucaristía Es una de las más Bonitas De la liturgia Del misal romano Dice que Concédenos Señor Que Lo que hemos recibido Es decir a Cristo Nos transforma en Él La Eucaristía Nos transforma en Cristo Entonces Los dones Que nos vienen De Dios Su palabra Y la palabra Echa carne En la Eucaristía Tienen Un mismo fin Tienen Una única Razón De ser La de transformarnos En Cristo La de convertirnos En hijos Con el Hijo Por eso Hoy le vamos a pedir Al Señor Jesús Que nos regale Estar muy abiertos Al don de su gracia Dios Jamás Nos pide Cosas imposibles Es verdad Que nos pide Cosas Que superan Nuestras fuerzas Pero es verdad Que nos regala Su gracia Para Levantarnos Sobre nuestra Propia debilidad Y ser capaces De hacer Lo más grande Lo mejor Que el Señor Que el Señor Nos regale Que hoy Nos sabramos Al don de su gracia Escuchando su palabra Los que podamos Participando De la Eucaristía Sacramentalmente Y si no Participando Con la comunión Espiritual Que no es exactamente Lo mismo Pero que puede Producir en nosotros Frutos grandes Como los de la Eucaristía Sacramentalmente recibida Que Dios Nos dé Un corazón Que se deje Transformar Por su amor Un corazón Que se deje Hacer A imagen Del corazón Del hijo Para que aprendamos El arte De lo más difícil De amar al prójimo Hasta dar la vida Por él De perdonar Hasta 70 veces 7 Y de estar De esta manera Viviendo Una vida Que es regalo De Dios No solamente Para nosotros Sino también Para comunicarlo A nuestros hermanos En el amor Y en el perdón Que el Señor Que nos regala Hoy el don De su gracia En la palabra Y en la Eucaristía Transforme Nuestro corazón A imagen Del de su hijo